Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver como los personajes de Mujer Bonita han cambiado luego de 32 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1990 y como lucen ahora en 2022. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen en 2022 los personajes de Mujer Bonita. Número 15. Richard Gere. Richard Gere interpretó a Edward Lewis en la película es un hombre de negocios rico y despiadado de la ciudad de Nueva York, que está solo por negocios durante una semana en Los Ángeles. Hoy en día tiene 73 años de edad y así es como luce. Número 14. Laura Samyacomo. Laura Samyacomo, conocida en la película como Kid De Luca, es una actriz de cine y televisión estadounidense. En la película es la bromista amiga y compañera de cuarto de Vivian. Hoy en día tiene 59 años de edad y así es como luce. Número 13. Eleanor Donahue. Eleanor Donahue interpretó a Bridget. En la película es la amiga de Barney Thompson, que trabaja en una tienda de ropa para mujeres y Barney le pide que ayude a Vivian para comprar un vestido. Y así es como luce actualmente, a los 85 años de edad. Número 12. Héctor Elizondo. Héctor Elizondo, conocido en la película como Barney, es un actor estadounidense. En la película es el estirado, pero de buen corazón, gerente del hotel. Al principio, Barney no oculta su desdén por Vivian, pero finalmente se hace amigo de ella. Así es como luce en la actualidad, a los 85 años de edad. Número 11. Amy Jasbeck. Amy Jasbeck, conocida en la película como Elizabeth Stuckey, es una actriz de cine y televisión estadounidense. En la película es la esposa de Phillip, a quien le gusta ser el centro de atención en todo. Es bastante sarcástica con Vivian cuando se encuentran por primera vez en el partido de polo. Actualmente tiene 60 años. Y así es como luce. Número 10. Billy Gallo. Billy Gallo, conocido en la película como Carlos, es un actor estadounidense. En la película es el amigo de Keith que está involucrado en venta de sustancias ilícitas. Hoy en día tiene 55 años de edad. Y así es como luce. Número 9. Rolf Bellamy. Rolf Bellamy, conocido en la película como James Morse, fue un actor estadounidense. En la película es un hombre de negocios y propietario de una empresa de bajo rendimiento que Edward está interesado en comprar y dividir. Más tarde, Edward cambia de opinión y se ofrece a asociarse con Morse. Lamentablemente, nos dejó el 29 de noviembre de 1991. Así es como lucía, a los 87 años de edad. Número 8. Alza, piensa. Alza, piensa. Conocido en la película como el portero del hotel, es un actor estadounidense que nació el 31 de julio de 1962. Es reconocido por sus numerosas apariciones en producciones de cine, teatro y televisión. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran los papeles de Mikey Pummies en la serie de Los Soprano. Y así es como luce actualmente, a los 60 años de edad. Número 7. Dae Young. Dae Young, conocida en la película como La Gerente, es una actriz y agricultora estadounidense, que nació el 28 de julio de 1955. En la película es la chica de la tienda que trata mal a Vivian. Así es como luce en la actualidad, a los 67 años de edad. Número 6. Larry Miller. Larry Miller, conocido en la película como Hollister, es un actor, actor de voz, escritor, comediante estadounidense. En la película es el gerente de una tienda que visitan Vivian y Edward. Actualmente tiene 68 años y así es como luce. Número 5. Nancy Lukey. Nancy Lukey, conocida en la película como Hermana Olsen, fue una actriz estadounidense, que nació el 28 de mayo de 1944. En la película le comenta a Vivian sobre Edward y le dice que es el soltero más codiciado. Lamentablemente nos dejó el 3 de noviembre de 2018. Y así es como lucía, a los 74 años de edad. Número 4. Alex Hyde White. Alex Hyde White, conocido en la película como David, es un actor de cine y televisión estadounidense, que nació el 30 de enero de 1959. En la película es uno de los jinetes de la carrera, con el cual Vivian habla y Edward se pone celoso. Hoy en día tiene 63 años de edad y así es como luce. Número 3. Jason Alexander. Jason Alexander, conocido en la película como Philip Stuckey, es un actor, comediante, director de cine y presentador de televisión estadounidense. En la película era el abogado de Edward Lewis y se preocupó cada vez más cuando la naturaleza despiadada de su socio se suavizó debido a su contacto con Vivian Ward. Así es como luce en la actualidad, a los 62 años de edad. Número 2. Julia Roberts. Julia Roberts, conocida en la película como Vivian Ward, es una actriz de cine y televisión estadounidense. En la película es una mujer de servicio hermosa y de buen corazón de Hollywood Boulevard, que es independiente y asertiva. Se reserva ferozmente el derecho de elegir a sus clientes. Actualmente tiene 54 años y así es como luce. Número 1. Judith Baldwin. Judith Baldwin, conocida en la película como Susan, es una actriz de cine y televisión estadounidense. En la película es una de las exnovias de Edward, con quien Edward se reúne al comienzo de la película. Hoy en día tiene 76 años de edad y así es como luce. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.